Gracias a Dios, yo me siento contento porque estas grandes personas que nos enviaron este aporte pues para seguir ayudando para el terrenito de Tuco y gracias a Dios que es con todo corazón nos enviaron esta ayuda pues ojalá que Dios tan grande que les siga bendiciendo a ellos también más adelante, más adelante porque gracias a Dios que ellos no se negaron con nosotros y en este momento me siento contento, satisfecho que ya se logró llegar a esa meta del terrenito únicamente, gracias. Muy bien, y doña María, hay usted también unas palabras para los amigos que llevaron para su terreno. Gracias a Dios que ellos ya casi que el Tuco ya tiene su terrenito, es propio de él que gracias a Dios que son unos buenos hijos de Dios, son todos los que compraron, que lo apoyaron en el Tuco con el dinero que mandaron a ellos, gracias a Dios que ellos van a bendecir más sus trabajos no se negaron nada, y Dios los bendice más sus trabajos de ellos La verdad es que va a estar cada uno que lo apoyaron en el Tuquito, es un terreno de Tuquito, gracias. El terreno es para todos doña María, no solo para Tuco. El terreno sí, tiene razón, se empezó a juntar y todo eso, gracias a la historia, ¿verdad? Que como vio desde Tuquito, pero en sí el terreno va a ser para todos, ¿verdad? Como ustedes son los papás, pues, la ley de la vida va, uno de papás se va antes, se quedan los hijos, pero por lo menos, pues, ya tienen ahí donde están y que nadie les va a ir a decir, miren, fuera de aquí, porque ya no, pues, así como pasó ahí abajo, va a ser de la nada, les fueron a decir que se fueran y que, pues, gracias a Dios se encontraron aquí, si no, pues, otro gallo cantaría, dirían, por ahí, ¿verdad? Ya tendría que estar pagando renta, cosas así, ahora vamos con mi amigo, el Tuquito, Tuquito, yo quiero que vos le des unas palabras de agradecimiento a los amigos que hicieron posible este sueño, Tuquito, ahora ya vas a tener tu propio terreno, ¿qué tenés vos que decirles a ellos? Mira, ahí te van a ver en el video. Muchas gracias, pues, ya cumplieron de cumplir este sueño y Dios les bendiga a todos. Muy bien, Tuquito, así hay que hablar. Entonces, así estaba, don Rigo. Sí. Muchísimas gracias, amigos, Dios me los bendiga a todos por esto, ¿verdad? Y, pues, como les digo, yo estoy muy contento por entregarles esto, se los dije, va, cuando estábamos empezando, que yo sé que algún día, primero Dios, pues, se iba a llegar y ya veo que se llegó, va. Hasta se pasó, gracias a Dios, porque, pues, sirvieron para los pagos que tal vez yo no había metido en la lista, ¿verdad? Eso del que tiene que ir a medir, el licenciado que tiene que hacer los papeleos, el traspaso y todo eso, ¿verdad? Y, pues, sirve también para lo que ya les dije, para, pues, que tengan para el día que ustedes se quieran ir para abajo a vivir allá, tengan ahí para comprar unas láminas, unas reglas, clavo, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, a veces las láminas se van deteriorando ya, porque ustedes, yo les he preguntado en videos anteriores, y ustedes me han dicho que se van a pasar a su terrenito hasta que, pues, ya el dueño de acá les diga que se les ocupen, ¿va? Exacto. Entonces, no sabemos si va a ser pronto o si va a tardar años, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero por lo menos, pues, ya ustedes tienen, ya tienen esa tranquilidad, ¿va? Sí, es cierto. De que a la hora de que cualquier hora que les digan, váyanse, pues, ya tienen a dónde ir. Si no tenemos dónde llegar, hacer lo más importante. Exacto. Entonces, eso va a servir para, para su casita, ¿va, don Riz? Sí, es cierto. Entonces, pues, usted está de acuerdo en que sirva para su casa, ¿va? Para hacerle su galera abajo. Quien quita, que un poquito más grande. Y, ajá, y quien quita, pues, y hasta apoyan para, para ir haciendo la base, como hicimos esta. Yo sé que de aquí, pues, todavía saldrían las láminas de arriba, en buena condición, va todo eso. Entonces, pues, vamos a, vamos a hacer eso, un río, para que, pues, todo esté en calidad. Sí, pues. Y ya, ahora ustedes tranquilos, ¿verdad? Sí. Ya, ya en estos, ya en estos días nos vamos a ir con el licenciado, para que ustedes estén presentes ahí, ¿verdad? Sí, pues. De que se hiciera, que salga todo como, como se, como se está diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí para que ustedes vean los nombres de ustedes, cuánto se les pagó al licenciado, todo eso, va a un río. Sí, sí, sí. Entonces, para que ahí, y ya que cuando tengamos la escritura, pues, enseñarla ahí en el video y que miren ahí de que el terreno ya está en nombre de Tuco, de ustedes, doña María y las nenas. Exacto. ¿Va? Para que no haya ningún malentendido. Sí, sí. Entonces, ya nos vamos a poner en eso para, para poder hacer ese, ese trámite. Porque es un trámite que tarda su, un, su día o dos días. Un, su tiempo, su pesivo. Y tiene que venir el señor que va a medir. Sí. Ya con esas mediciones, se las llevamos ya al licenciado. Y ya con el licenciado tiene que llegar el dueño del terreno. Y ustedes. Para la, para la firma, sí, sí. Sí, sí. Porque así como ellos que no pueden firmar, solo tienen que firmar, creo que usted y doña María. Sí, puede. Ahora si no, solo usted, la verdad no sé, pero algo así es. Entonces, pues, ahí estamos, va a honrir. Entonces, quiere brindar. ¿Quiere brindar? No vamos a traer ahorita rum, whisky, tequila. No, no. No, no. No, ¿quién? Un salitre de Pepsi. Gracias. Para brindar, ¿querés tú? Vamos a la tienda a comprar. Bueno, ya, bueno, amigos, pues ya regresamos. Este, agarren ahí una, su golosina. Gracias. Usted no le hace mal en la gaseosa, va, don Río. Yo, tú. Si quieren, ustedes, traigan su vasito. Sí, porque las bolsas no van a alcanzar, va. Sí, sí. Ahora te vas a echar el brindis. Brindis por el terreno de tuco. ¿No querés risito en tuco? Ahí hay risito. ¿No querés tuco en tuco? ¿Qué tuco? O vamos a ver cuántas bolsas alcanzan ahí. Agua, si quieres tuco. ¿Tuco? Sí. Agua, sí. ¿Qué tenés? ¿Por qué estás tan serio? Hoy tenés que estar feliz, mon. Siguiéndose, va, sonriéndose, va. Sonriéndose. Sí. Hacer lo que quieren en la vida es ser uno. Te atreven, te sonríen, Nicolás. Ahí está. Mira, viste que viene el carnaval. Sí. ¿Cómo dice la canción? La vida es un carnaval, va. No hay que llorar, sí. No hay que llorar. Todas las semanas es carnaval y mazatea. Sí, todas las semanas de mañana empieza carnaval. Tal vez vamos a la feria a comprar un churro, un licuado, montar una rueda. Un cómplice campero ahí van a comprar. A la próxima. ¿A quién le gustan esas fiestas, don Río? No, ya lo sabes, ya lo sabes. Es igual que yo, a mí no me gustan esas. ¿Vos solo en tu casa te estás? Esa es cosa. Ah, pues uno sale con la familia a montar una rueda con las nenas. Sí, mire, ven a agarrar tu casa. A montar una rueda con los niños. Así, pero se gasta. Se gasta. Por eso solo un día, que es el martes, el más alegre. Para los amigos que están allá, tal vez alguno es de mazate. ¿Se acuerda del alegre carnaval que se hace aquí? Hasta hoy, después de dos años de pandemia, se va a celebrar otra vez, ¿verdad? Tres. Tres años, casi tres. Agarre ahí, ahí trae más vaso. No quieren vaso, bolsa quiere. Dale una bolsita, a ver si alcanza. No tengo pena, hombre. No estamos peleando, pues. Agarren, agarren a Don Rigo y de hecho ya. Un poquito. ¿Un poquito? Sí, no la hago mucho. Ya dijo la patrona que poquito porque le hace mal. Ahí. Ya estuve. Ya. Si lo quiere porque lo cuidan Don Rigo. Si no dijera, yo pensé que para Don Rigo. Dije, de plano lo está cuidando, que no tome mucho. A mí me hace mal. Bueno, entonces. Ahí estamos Don Rigo. Todo en orden. Todo calidad, diría uno. Sí. Entonces, pues, ahí estamos. Yo quiero que, pues, creo que hoy se quedan felices ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Yo sé que para muchos, y ya lo sabemos, ¿verdad? Que Chiquito, pues, lo vuelvo a repetir. No es un niño que, pues, demuestre sus emociones. Sí, pues. Ni cuando está triste. Bueno, cuando está triste y serio, tal vez se nota. Pero tampoco en ningún video, desde que lo conocemos, nunca hemos visto que Tuco sea un niño de que salga corriendo y que brincando y celebrando, ¿no? No, ¿verdad? Aunque en este, en esta ocasión, pues, eh, yo sé que estás, estás feliz Tuco, sí o no? Por dentro, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Ya vas a tener donde vivir, va. Propio de ustedes, sin que nadie los... Ahí vas a poder estar, uf, montón de tiempo. Por toda la vida. Por eso. Entonces, pues, nos vamos a despedir de este video. Nuevamente, gracias a los amigos que apoyaron, ¿verdad? Dios me los bendiga de todo corazón. Gracias por el apoyo a Tuquito. Yo sé que lo aprecia mucho, ¿verdad? Entonces, pues, nos vamos a despedir, amigos. Digamos adiós. Todos ahí, digamos adiós. Adiós. Bueno, adiós, amigos. Hasta la próxima.